Ante el pronóstico de una de las temporadas de huracanes más intensas de los últimos años en el Caribe, comienzan a realizarse trabajos preventivos de organización y capacitación de manera formal con la Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya, esto mediante la instalación del Comité Interno de Protección Civil. Lo anterior fue realizado frente a representantes de los diversos centros de hospedaje de este corredor vacacional, autoridades municipales, además de directivos hoteleros. Estos se reunieron en las instalaciones de este grupo empresarial asociado. Ahí se hizo entregando un CD informativo de protección civil a los socios y se impartió una práctica de capacitación sobre la temporada de huracanes 2013 por parte del meteorólogo municipal Antonio Morales Ocaña. Además, como autoridades del ayuntamiento, asistieron el secretario general, el titular del Instituto de Protección Civil y la directora general de turismo del municipio.